Continuamos con los carnavales En la voz espectacular De Nelly Neto para ti Marcando su cuero zorrito Y esto dice Traigo canciones y flores Serpentinas de colores Pa' que luzcas en tu fiesta Cholito de mis amores ¡Échale! ¡Eso! ¡Ahora sí! ¡Vamos a bailar estos carnavales! ¡Tres! ¡Llevaré! ¡Llevaré los carnavales! ¡Usa paesita! ¡Usa! ¡Eso! ¡Eso! ¡Arriba, arriba los brazos! ¡Levantenme las cervezas! ¡Arriba Cajamarca! ¡El Perú, América y el mundo! ¡Los familias de noche! ¡Así! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Eso! ¡Cómo dice! Traigo canciones y flores ¡Echale! Serpentinas de color ¡Ay! Traigo canciones y flores Serpentinas de color ¡Sí! ¡Pa' que luzcas en tu fiesta El Cholito de mis amores ¡Pa' que luzcas en tu fiesta El Cholito de mis amores! ¡Ay, amor! Ya cantan los ruiseñores Al compás de los tambores Ya cantan los ruiseñores Al compás de los tambores Brinden señores ponzando Nuestras copas de licores Brinden señores ponzando Nuestras copas de licores ¡Eso! ¡Sí, no! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, los besos! ¡No vamos, no vamos! ¡A celebrar los carnavales! ¡Purito Cajamarca! ¡Vamos a Cajamarca! ¡Willy, arriba, arriba! ¡Un champaicita, un champaicita! ¡Eso! ¡Vamos, Nelly, vamos, Nelly! ¡Eso! ¡Cómo dice! ¡Ay! Destino que me has traído De mi tierra para ti ¡Eh! Destino que me has traído De mi tierra para ti ¡Ocho! Así como me has traído Vuelve a dejar allá ¡Con prosa! Así como me has traído Vuelve a dejar allá ¡Muyéndose! ¡De Ringo! Yo soy de por aquí Yo soy de Masaya ¡Eh! Yo soy de por aquí Yo soy de Masaya ¡Sí! Yo soy de una provincia Soy de Cajabamba Yo soy de una provincia Soy de Cajabamba ¡Mira, más arriba! ¡Y cómo vas, Chay! Los Cajabambinos Arriba la familia Torillo ¡Un broso, con broso, con broso, con broso! Los brazos, los brazos, los brazos arriba ¡Murrido Cajamarca, Nelly! ¡Ahora! Díselo Lunes, carnaval Martes, carnaval ¡Díselo! Lunes, carnaval Martes, carnaval Cantando y bailando Conseguí, mi amor Cantando y bailando Conseguí, mi amor Conseguí, mi amor Alala, alalao, que frío Alalao, que frío Alalao, mi amor Dale un abriguito a mi corazón Dale un abriguito a mi corazón Mi cabrino de amor ¡Eso! ¡Qué rico! Buscando un remedio Yo vine hasta aquí ¡Díselo! Buscando un remedio Yo vine hasta aquí Ay, mi barriguita Me muero por ti Ay, mi barriguita Me muero por ti Me muero por ti ¡Eso! ¿Cómo dice? Aquí está mi carnaval ¡Eso! Tu amor a todo poder ¡Díselo! A cada fiesta que van Solteritos a gozar ¡Unidad más! Acá está mi carnaval Y con su amor a todo lugar A cada casa que van Solteritos a gozar ¡Y las mamás arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba los brazos! ¡Vamos a bailar y a gozar! ¡Con el un vaso de carisma de amor! ¡Y vamos a bailar con el Ineto! ¡Vamos Nelly, vamos Nelly! ¡Y aquí pasa! Los solteros a la fiesta 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 A su casa Como piso Como ruidos ¡Sacos largos! ¡Qué rico! ¡Pisados y sacos largos! ¡Ese bajo, ese bajo! ¡Rulejados! ¡Casi que vieron! ¡Es erotados! ¡Oye zorras o timanes! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a colar! ¡Vámonos! 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 ¡Ese respinto! ¡Ese respinto! ¡Vámonos! ¡Ahí! ¡Jone Alba! ¡Esa guitarrita! ¡Pero qué espectacular! ¡Belineto para ti!